Bueno, entra en vigencia acá el día 28, que es el día que cierra la tarjeta y bueno, la cuota ya estaría pagando o estaría venciendo el último vencimiento el 16 de mes que viene, así que el 16 de marzo. ¿Cuáles son los comercios que entran dentro de esta promoción? Además de, obviamente imaginamos, librería. Entra en librería y entran todos aquellos comercios que tienen una actividad relacionada directamente con la indumentaria y todo lo referido a la escolaridad, ¿no es cierto? Indumentaria, zapaterías, algunas locales que tienen otro rubro principal pero que nosotros consideramos que también atiende este segmento. Pero bueno, está vinculado exclusivamente a poder preparar a los chicos a que inicien el ciclo lectivo con sus guardapolvos, con sus cartucheras, con sus mochilas, con sus zapatillas. Es un beneficio que es un sacrificio grande, me imagino, también en estos tiempos de inflación y es un alivio para aquellos que lo pueden obtener teniendo en cuenta los precios que tienen actualmente las cosas que vos decís, las mochilas, las cartucheras, las hojas y más cuando se tiene más de un niño. Sí, seguimos haciendo el esfuerzo apostando a poder transmitirle a toda nuestra cartera de asociado el beneficio de pertenecer a la Mutual y puntualmente también de ser titular de Tarjeta Central que es el vehículo por excelencia que nosotros hemos elegido para transmitirle todos los beneficios de la Mutual a los asociados. David, ¿cómo está funcionando el tema de billetera? Estuvimos en la presentación, seguimos después en lo que fue la implementación. Ahora que ya transcurrieron unos meses, ¿cómo vienen trabajando con ese beneficio? Bien, la verdad que la billetera digital de nuestra entidad está teniendo muy buena aceptación. Es muy alta la tasa de bajada y de instalación de la billetera. Por supuesto, nosotros lo vemos desde el sistema también en todos los procesos de validación de identidad porque no nos olvidemos que esto es una billetera regulada por toda la normativa de seguridad de Banco Central que te permite comprar en cualquier comercio. Yo los invito, todos los comercios hoy tienen ya el QR y usando la billetera ya incluso ni siquiera uno tiene la necesidad de llevar la tarjeta, leyendo el QR puede elegir si paga con lo que tiene depositado en la caja de ahorro o directamente con tarjeta central, eligiendo incluso el plan de cuotas, le dan las cuotas, le dan el valor de cada cuota. Todos los comercios ya adheridos tienen el QR y bueno, por supuesto que también te brinda la flexibilidad de poder generar tu propio CBU y poder emitir transferencias a terceros a cualquier banco o a cualquier otra vintage y recibir también transferencias de cualquier origen que hasta este momento, antes de la billetera, eso no se podía hacer. Bueno, y para cerrar, recordar un poquito todos los beneficios que tienen aquellos socios de la Mutual del Club Central de San Carlos y aquellos que no lo son, ¿por qué deberían asociarse? ¿Qué es lo que van a obtener aquí? Bueno, nuestro eslogan es el beneficio de pertenecer y creo que ese es el foco que nosotros estamos poniendo. Más allá de los servicios, que te los detallo, tenemos Sancor Salud, que es un convenio directo con otra Mutual, que es la Mutual de Sancor. Tenemos todo lo que es telefonía celular, personal y claro. Tenemos un asesoramiento y vínculos con compañías de seguro, que lo tramitamos directamente desde acá. Tenemos caja de ahorro, por supuesto, que es un producto transaccional. Tenemos los plazos fijos, que es el vehículo que los socios pueden tener con nosotros para poder ahorrar, para poder hacer una pequeña inversión. Tarjeta central, que te repito, es el instrumento por excelencia por el que nosotros nos comunicamos con nuestros asociados. Y bueno, hay un montón de otros servicios. Pero aquí lo importante es la atención personalizada, la atención preferencial. Uno viene, es bien atendido y lo importante es que no venga dos veces por la misma cosa. Siempre es bueno que nos venga a visitar, nosotros muy agradecidos. Lo que no vemos bien es que venga dos veces por el mismo tema. Tiene que irse satisfecho, contento y inatendido. Y ese es el beneficio de pertenecer.